Bueno camaradas, son las 9 de la noche, tenemos un pase porque a esta hora también se está dando el Congreso de la Patria de la Cultura. La revolución no descansa, estamos en las calles. ¿Quieren ver el Congreso de la Cultura? Vamos a verlo pues. ¿Qué dice Silvia? ¿Estás de acuerdo? Aprobado, vamos pues. Vamos a ver el Congreso de la Cultura. Bueno, allá se encuentra el Vicepresidente Social Jorge Arriaza Montserrat. Se encuentra también el Ministro de Cultura, el joven poeta venezolano, Freddy Ñañez. Y se encuentra con los voceros de los artistas, cantantes, pintores, poetas, escritores, intelectuales, pensadores, escritores. Congreso de la Cultura. Cuando puedan me lo colocan en pantalla, por favor. Desde aquí le podemos dar un tamborazo. ¿Ah? ¿Cómo están los tambores? ¿Cómo están los tambores? Vamos a darle un saludo solidario y revolucionario. Saludo solidario. Congreso de la Patria de la Cultura. Adelante, Jorge. Muchas gracias, presidente. Buenas noches. Aquí estamos con las cultoras y los cultores de la patria. Más de 439 asambleas dieron producto a esta reunión donde hay 144 voceras y voceros. Y la verdad, presidente, es que los temas han sido apasionantes. Esperando el pase, aquí hemos escuchado poetas, cantantes, bueno, cultores que han hecho observaciones, objeciones a nuestro sistema, a nuestro impulso, pero que lo hacen dándonos soluciones, que lo hacen dándonos propuestas. Y, por supuesto, hemos hablado del reto de la hegemonía cultural. Este Congreso de la Patria es para construir el nuevo bloque histórico. Ese bloque histórico gramsciano que el comandante Hugo Chávez tanto reclamó y quiso crear y ahora le corresponde a usted, presidente, con el pueblo en este momento histórico lograrlo. Y ese bloque histórico pasa necesariamente por lo cultural. Una cultura que supere la cultura del capital, la cultura del capitalismo, una cultura solidaria, una cultura que se define en los valores. De eso están hablando estos cultores, los voceros maravillosos. Yo quiero darle la palabra al compañero Freddy Ñáñez, ministro del Poder Popular para la Cultura, que ha estado al frente de este proceso tan hermoso. Adelante, Freddy. Muchas gracias, vicepresidente. Un saludo, presidente Nicolás Maduro, de toda esta fuerza cultural, este país cultural que se ha reunido acá en Caracas, precisamente para crear un documento final, una plenaria que va a construir un programa de acción, va a construir unas ideas para desarrollar una política cultural auténticamente revolucionaria. Analizábamos con Abel Prieto, presidente, como el país que más ha destruido las identidades en el mundo, como el país que ha impuesto a sangre y fuego su subcultura de consumo, los Estados Unidos de Norteamérica, no cuenta con un ministerio de la cultura. Y por eso, nuestros ministerios de la cultura, el ministerio de la cultura que fundó el comandante Hugo Chávez y la revolución, es un ministerio que nace, efectivamente, en un contraataque. ¿Para qué? Para defender nuestra identidad nacional. ¿Para qué? Para impedir que nos borren la historia. ¿Para qué? Para construir también lo nuevo, el mañana, el devenir. Y en estos últimos tres lustros, presidente de revolución, y puntualmente en los dos últimos lustros con este Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en efecto, se han desarrollado políticas que han tenido un resultado importante en cuanto a la dignidad y a la belleza de lo venezolano. Hoy, ningún venezolano y ninguna venezolana se avergüenza de sus orígenes, ni se avergüenza tampoco de su índole cultural e histórica, a pesar de la brutal propaganda que tienen contra el pueblo, a pesar de los distintos mecanismos de alienación que tiene el imperio para crear sus condiciones subjetivas, ya con el endorracismo no pudieron. Ahora tenemos nuevos desafíos. El Congreso de la Patria ha estudiado muy seriamente las cinco líneas estratégicas originales del Congreso y se ha planteado, aún sin cerrar, sin caer en conclusiones precipitadas, se ha planteado un debate serio en cada una de esas líneas con la metodología que nos ha compartido los compañeros de Churubata, que ha sido muy importante no sólo para producir un conocimiento, sino que hay ahí en esa metodología una ética colectivista del conocimiento. Por lo tanto, Presidente, este Congreso que usted ha convocado ha unido, como usted lo ha dicho, a todos los que se pueden unir. Pero todavía tiene la tarea de seguir convocando y convocando. Acá nos hemos hecho preguntas que son verdaderamente provocadoras y controversiales, aún para un revolucionario. Preguntaba el Vicepresidente Arriaza. Y si nos encontramos con un cultor o con una cultura patriota, que además sostiene una tradición que es imprescindible para la memoria intercultural de nuestro pueblo, pero resulta que por alguna razón inexplicable, esta cultura o este cultor hipotético no está con la revolución. No cree o no milita dentro de los espacios que ha creado la revolución. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Debemos...? ¿Qué debemos hacer? La gran conclusión, Presidente, es que esa hegemonía que debemos construir como buena hegemonía granchiana no es otra cosa que el reenamoramiento de nuestros patriotas. Y por eso lo que usted ha convocado, me lo dijo en un mensaje, máxima pluralidad, máxima amplitud y máxima participación, vamos cumpliéndolo y tenemos que hacer el esfuerzo para que esta participación se profundice aún más, Presidente. Fíjate, bueno, Freddy, yo sé que tenemos una sola cámara, pero aquí hay todo el mundo aquí, todos los que están presentes, voceras y voceras, son inmensamente valiosos y valiosas. Pero aquí, por ejemplo, está Cristóbal Jiménez, que ha hecho aportes y además hemos hablado de los reglamentos de la ley de cultura que están pendientes y que tenemos que hacerlos ahora. Eso lo va a firmar el presidente Maduro. Aquí está Paul Gilman, aquí está Leonel, José Luis Bermúdez, anda por ahí con Ali Alejandro. Bueno, y todos y cada uno, poetas, pintores, escultores, cantantes, músicos, muralistas. De verdad que es un privilegio. Tenemos una vocera, ¿verdad, Freddy? Sí, Presidente. Me gustaría que un poco pueda escuchar a una de las voceras. Nos organizamos por ejes. El Eje Llanero eligió como vocera a la compañera Gala Beatriz Chacón, joven, cultura, con ideas muy claras y que también tiene, bueno, postulados que ha recogido de los estados llaneros. Pero acá están voceros de las distintas regiones que además han pensado y han reflexionado mucho sobre la economía cultural, que es una tarea que ustedes nos asignó y están los cultores y cultoras al frente de eso, produciendo, preocupados por la economía, porque la economía y los problemas de la economía no nos son ajenos a los cultores. Los cultores hoy más que nunca nos reconocemos obreros. Adelante. Buenas noches, Presidente Nicolás. Un saludo aquí de todos los cultores y las cultoras del país reunidos en el Congreso, en la plenaria nacional del Congreso de Cultura. Hasta hoy se han realizado 439 asambleas de base en todo el país, en 168 municipios, talleres de transferencia metodológica 130. Imagínense, patriotas 13.586, cultoras y cultoras en toda Venezuela han discutido la metodología MAPRA, Presidente. La metodología implementada tiene una dinámica implícita que nos permite pensarnos como pueblo y en colectivo. Esa expresión propia de la interpretación de la patria nos remueve a nosotros desde lo endógeno y nos permite entonces vernos, abrazarnos, reunirnos, concretar propuestas como pueblo. Por ejemplo, yo decía que la primera asamblea cultural que se hizo en el estado donde yo vengo, Barinas, es... Nosotros entramos a las 8 de la mañana y salimos a las 4 de la tarde. Cuando nosotros discutíamos, nosotros en medio del expresarse de cada una de las personas que estaban allí, empezaron a generar propuestas y lloraron, reflexionaron, se abrazaron y eso hace esa metodología de Churuata. Te hace pensar y te hace reflexionar y esa sistematización, esa síntesis del trabajo es lo que se dio en todas las 439 propuestas en todo el país. En ese entonces, pues la conclusión de allí es que, decía la gente, la falta de transformación ideológica y la falta de métodos organizativos ha degenerado en vicios terribles como el egoísmo, como la corrupción. Y nosotros también como juventud, pues tenemos que entender el papel protagónico que tenemos aquí y entender que eso es generacional. Y cuando lo hablábamos aquí, el compañero Freddy Ñáñez nos decía a nosotros cómo nos pensamos para trascender lo generacional y cómo nosotros nos posicionamos para generar eso, pues nuevas propuestas metodológicas en lo concreto. Pero otras reflexiones importantísimas que hacían compañeros de las otras regiones, yo anoté algunas por allí y las voy a leer, decía, cómo hacer del hecho de la cultura algo sostenible y sustentable en lo económico. Otro compañero del Eje Central hablaba de la abolición del Estado burgués desde la praxis como cultores. Otro compañero de los Andes hablaba del llamado a la conciencia de independencia económica, cómo convertirnos en cultores orgánicos desde la praxis. Y por supuesto, en buena hora, no a la ley de amnistía, nos declaramos todos, no a la ley de amnistía criminal, declararnos todos, presidente, antiimperialista, estamos con usted, presidente. Las conclusiones de aquella asamblea que yo le estoy ejemplificando y de muchas asambleas a las que nosotros hemos asistido en la profunda reflexión, se decía que por supuesto no pretendemos portarnos como unos soviets exacerbados y pretender una estandarización de la cultura, ¿no? Pero sí decíamos como conclusiones que es el hecho de que todo lo que nosotros hagamos de nuestra creatividad, de nuestros espacios, le pueda tributar a la izquierda y le pueda tributar sobre todo al socialismo y declararnos como siempre todos nosotros antiimperialistas. Otra cosa maravillosa que desnudó la metodología churuata es que nos pudimos, nos pudimos ver y pudimos desmontar y como pueblo al estar en contacto nosotros todos como pueblo pudimos desmontar aquellas mentiras que se nos han dicho a nosotros y que se nos han vendido de que nuestro sistema ha fracasado por el hecho de la guerra económica que, bueno, está asediando a nuestro pueblo. Pero nuestro pueblo la realidad es que está allí, identifica al enemigo que es el imperio, resiste y dice no. Y por eso nos declaramos antiimperialistas porque somos cultores como pueblo, no somos un hecho aislado. Muchas gracias, Gala. De verdad impresionante, Presidente, las reflexiones que ha habido aquí es una potencia. Y como la cultura está en todas partes, ahí están los trabajadores y las trabajadoras, la clase obrera, la cultura del trabajo. Vamos a mandarle un aplauso. A nuestros homólogos, pues somos trabajadores y trabajadoras de la cultura. Todos los que estamos aquí, mañana van a seguir estas jornadas, Presidente, después nos veremos en la plenaria con los cultores. Vamos a despedir este pase con Eli Alejandro, con José Luis Bermúdez, con Oswaldo Muset, compartiendo brevemente y le devolvemos el pase al Presidente Maduro. Gracias. Usted me ha perdonado, yo no sé filosofar, pero lo que se me sobra, me basta para pensar. Usted me tiene jorobao, ya de tanto trabajar. Usted me ha perdonado, yo no sé filosofar. ¡Ale! 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 Trabajar y trabajar y no me alcanza ni pal pudor de tanto tragar el humo, tengo humo ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la clase obrana! ¡Que viva el presidente Maduro! ¡Que viva la cultura! ¡Extraordinaria sesión del Congreso de la Patria y la Cultura! Y toda la patria está en Congreso. Frente a la Asamblea Nacional, ADECO Burguesa, Congreso de la Patria, Poder Popular. Esa es la línea. Vamos a ver quién puede más. Si una Asamblea Nacional Oligárquica o un Congreso de la Patria que despierte, unifique y despliegue toda la fuerza que dejó Chávez sembrada. Porque fue Chávez quien sembró esta patria. Bueno, ahí vimos poetas, escritores, músicos, intérpretes, artesanos, artistas, actores, actrices, guionistas, toda la cultura. Yo le dije a Freddy, nuestro joven poeta y ministro de la cultura, le puse en un mensaje. Máxima diversidad, máxima participación. El mundo de la cultura y de la entidad de la nueva venezolanidad que hemos construido es un mundo diverso. Y debemos promover que se exprese, saben ustedes, ¿no? La diversidad que tenemos en la expresión musical, en la composición, cero sectarismo. No, que a los salseros no nos gustan los rockeros. Que a los rockeros no nos gustan los salseros. Bueno, esas eran las contradicciones nuestras en los años 80. Que viva el rock y que viva la salsa. Que viva la música venezolana. Corazón llanero. Que viva el hip hop, el rap, el apretadito, la zamba, el calipso, el raspacanilla, el reggaetón. ¿Ustedes han bailado reggaetón? ¿Quién baila mejor aquí reggaetón? Pa' ver pues, ¿cómo es? Pa' ver. Dale, güey. ¡Uhú! Mira, los tamboreros son... Diversidad de expresión. Pero lo más importante es la expresión del espíritu nacional. Que tiene sus raíces en la historia. En el gran mestizaje de pueblos aborígenes, de pueblos libertadores, de pueblos afrodescendientes. Congreso de la Patria y la Cultura. Una maravilla. Que florezca la cultura nacional. Y la verdadera identidad de pueblo rebelde, de pueblo rebelde, de pueblo luchador. Fíjense en la facilidad de expresión de esta muchacha. Una muchacha. En todos lados aparece la mujer, la juventud. Gala Chacón. Me dicen que es escritora y compositora y además intérprete. Y habla con la verdad, autenticidad, pasión, fe en sí mismo. Nos explicó que ellos, fíjense, tienen un método llamado churuata. Una metodología. Para que de cada reunión todo el mundo pueda expresarse y de cada reunión salgan conclusiones, propuestas, acciones. Bueno, yo saludo al equipo de churuata, lo conozco muy bien. Desde 1977 conozco a la gente del equipo que hoy está en churuata. Y me da una gran felicidad haberlos visto cuando recorríamos aquellos barrios en la Gran Colombia. Los Sintechos, por allá por el cementerio, por la avenida Roosevelt. Saludo, camarada. Bueno, Congreso de la Patria. Buena jornada.